Estrella corre, que te pilla Bob Esponja ¡Ah! Chicos, hoy tendremos que escapar de Bob Esponja de su mejor amigo Patricio ¡Ah! ¡Vive! ¡Calamardo! ¡Corre Estrella, corre! ¡Que va con una sartén! ¡Además con... ¡Maca! ¡Aquí nos acompañará! ¡Oh de Estrella, vámonos! ¿Quién vive en la piña debajo del mar? ¡Bob Esponja! Chicos, hoy vamos a jugar a... ¡Escapa de la prisión de Bob Esponja! Sí, sí, Luna, ¿qué te parece? ¡Su cuerpo amarillo! ¡Vamos a decir más! ¡Bob Esponja! ¡Ah! ¡El mejor amigo que puedas tener! ¡Bob Esponja! ¡Igual que a los peces, él puede flotar! ¡Bob Esponja! Chicos, pero hoy Bob Esponja nos quiere atrapar porque es un poni malgado ¡Es como Daddy! Y también saldrá... ¿Este quién es? ¡Placton! ¡Algo malísimo! ¿No? ¡Sí, sí! ¡Es Placton, chicos! Mira, que ya al fondo estamos nosotros, ¿no ves? Muy bien. Vamos a darle a jugar y a ver qué pasa aquí. A ver qué nos espera, que nuevas aventuras nos esperen a la nueva estrella. Venga, chicos, si queréis que nos pasemos este divertido juego ¡Dale un super like! ¡En tres segundos! ¡Tres, dos, uno! ¡Vamos allá! ¡Vamos! ¡Está con nosotros nuestra minanata! ¡Sí! ¡Aquí estoy! ¡Vamos, Estrella! ¿Qué has hecho, Estrella? Yo no he sido, ¿eh? A ver, un momento. ¿Sabéis oír un pedo, chicos? ¡Sí! A ver, a ver, ¿quién ha sido? ¿Qué habrá sido Bob Esponja? ¡Mirad, está ahí detrás! ¡Ah, esponja! ¡Ah, esponja! ¡Hala! ¡Madre mía! ¡Se ha vuelto a tirar otro! ¡Marrano! ¡Cocí, Esponja! ¡No te tienes pedantes! ¡Mirad, ahí está! ¡Os voy a atrapar si salís de ahí! ¡Eso lo veremos! ¡Bob Esponja! ¡Vale, chicos! Pues entonces tenemos que escapar por donde van las flechas, ¿vale? ¡Vale! ¡Venga! ¡Vamos, Estrella! ¡Yo ya me voy adelantando, eh! ¡Ya te veía! ¡Que tú eres una pro, chicos! ¡Nata siempre va adelante! ¡Siempre va adelante porque es una pro! ¡Oye, ¿y aquí qué? ¿Cómo se abre? ¡Ah, vale! ¡Le doy aquí y se abre, chicos! ¡Golpéalo! ¡Mira, mira, mira! ¡Uy, uy, uy! ¡Por ahí, oye! ¡Pedetes, pedetes! ¡Ahí abrimos otra vez! ¡Muy bien! ¡Aquí está, Nata! ¡Mira la piña! ¡Ah! ¡Que vive en el fondo del mar! ¡Que vive la piña debajo del mar! ¡Bob Esponja! ¡No, no, 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 no! ¡Bob Esponja! ¡Venga, va, Estrella, que te pones a cantar y no avanzamos! ¡No, pero es que a mí me encanta Bob Esponja! ¡Chicos, dejad en comentarios si os gusta mucho Bob Esponja! Si os gusta mucho decir Bob Esponja y si no, pues, poner, eh... ¿Cómo se llama el malo? ¡Blatón! ¡Blatón! ¿Vale? O si no, algún personaje, arenita, o... no sé, eh... el señor cangrejo... ¡Vale! Entonces, la historia de Bob Esponja es que él trabaja en el cangreburger, ¿no? ¡Sí! Y hace hamburguesas. ¡Sí, sí! ¿Aquí veremos hamburguesas del cangreburger, chicos? ¡Mmm, no sé! ¿Y a Calamardo? ¡Mmm, no lo perdáis! ¿Y a Plankton se ha valvado? A ver, le damos aquí, chicos, para que baje... Aquí las plataformas. ¡Oh, no! Ahí se ha matado Nata, eh... ¡Oye, que me he caído, Estrella! ¡Oh, no! ¡Es que está en medio, no me dejas pasar, apásate! ¡Sí, sí, sí! ¡Venga, que tú puedes! ¡Muy bien! ¡Ahora, ahora! ¡Ahora, mira! ¡Ahora, por hablar! Eso me pasa por hablar, chicos. Vale, no pasa nada, vamos a volver a intentarlo. ¿Uno? ¡Venga! ¡Ahora, ahora! ¡Estamos separadas, eh! ¿Estás tan complicado, chicos? Venga, saltamos aquí. Muy bien. Saltamos a esta. ¡Un momento! ¿Qué significa? Ahí veo algo, ¿eh? ¿Quiénes son esos, chicos? Parece Chase, de la Patrulla Canina. Y el otro es Grimax Shake. ¡Aaaah! Grimax Shake, como Chase, pero con ese, ¿no? ¡Sí, sí! ¡Casi, casi! El batido de Grimax, chicos. No os pedáis el vídeo de Lola y Lolo y la Yayana haciendo el batido de Grimax Shake. ¡Oh, sí! Con un final inesperado. Sí, sí, pero después de ver este vídeo, ¿eh? Tenemos que ver si llegamos al final. Ahí vamos. ¿Nos pegamos por aquí? ¿Un momento? ¿Esto es arena? Estamos en el fondo del mar. ¡Hola! Mira, ahí está Nata. ¡Nata, ¿qué haces ahí? ¿Eh? ¡Estoy mirando cosas! ¡Ah, vale, vale! Mirad, ahí vuelven a estar estos dos. ¿Cómo, sí? Ahí los barrillos, la piña. ¡Un momento! ¡Ahí viene el marcado! ¡Vos han visto! ¡Cuidado, cuidado, 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 cuidado! ¡Ay, ay, ay! ¡Corre, corre, corre! ¡No, no, no, no! ¡Aquí no me pillo! ¡Se está acercando, Estrella, se está acercando! ¡Aquí no me pillo! ¡Aquí no me pillo! ¡No, sube, no, sube! ¿Sabe, no, sube? ¿Sabe, no? Creo. A ver. Ah, sí. Menos mal. Esto es muy divertido. Mira, ahí está. ¡Que sí te sube, que sí te sube! ¡Santo, santo, santo, me voy! ¡Uf! ¡No! ¡Es que te aguanto por mi Tepoja! A ver si me pilla. ¡Ay, qué divertido, chicos! ¡Manto me alcantara la fuente que al final se moja! ¡Claro! Oye, oye, es que quería mirar a las hamburguesas que hay ahí. ¡Mira, mira! ¡Ya te he pillado! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Espera, voy a ver una cosa! ¡Uy, uy, uy! ¡Las hamburguesas, mira! ¡Sí, sí, pero... ¡Sabe, es que hay que hamburguesas! ¡Uy! ¡Pero te va a coger, te va a coger, te va a coger! ¡Me cogio! ¿Ves? ¡Por mirar a las hamburguesas, Estrella! ¡Es que me entraba mucha hambre! Oye, mira, chicos, y esa piña es la casa de Bopespuja, ¿no? ¡Sí, parece! ¡Ah! Y ese monolito también sale. ¡Tú corre! ¡Va, ya me voy, va, ya está! ¡Es que no me la piña! Mira, ¿y sabes que por las escaleras sube? ¡Venga, sí! Por lo tanto no voy aquí, ¿no? No, ahora no viene. Ahora no viene. Bueno, menos mal. Pero bueno, voy a saltar. ¡Ay! ¡Uy! ¡Uy, ay, ay! ¡Oye, y gata, ¿dónde está? Yo ya estoy en la otra fase. ¡Ah, mirad, está allí! ¿Ves? ¿A qué estoy esperando? Vale, vale, vamos. Venga, chicos. ¿Pero qué haces, Estrella? ¡Uy! Se ha agarrado con las uñas. Oye, pero está cerrado. ¡Nata! ¡Que no hemos saltado al botón de abajo de ahí! ¡Oh, vaya, es verdad! ¡Ahora, y ahora que hay quien va tú o yo! Pues tendremos que ir los dos, ¿no? Venga, que es tú primero. Bueno, vale. Me hay que ir mejor que yo y a mí me suelo que pilla. ¡Vale, va, vaya, vaya! ¡Vale, va, vaya, vaya, vaya! ¡Venga, lo vamos a ir! ¡Sí, mira! ¿Qué ha pasado? Eso ha sido un pedo ha matado a Nata, chicos. ¡Oh, no! Del olor la ha matado. El gas tóxico de Bob Esponja. ¡Oh, no! Mira esta, pues voy yo. ¡Ah, no, mira esta! Yo creo que es que se ha cargado. ¡Venga, vale! ¡Vale! ¡Ahora voy yo! ¡Venga, pero tú también la tienes que dar, Estrella! ¡Corre, corre! ¡Venga, la doy! ¡Venga, mira, mira, mira! ¡Ya, mira, mira, mira! ¡Oh, oh! Os ha matado a las dos. Bueno, no pasa nada, pero como lo hemos dado ya estará abierto, ¿no? ¿Tú crees? Yo creo que sí. Vamos a verlo, chicos. Vamos a verlo. ¡Venga, Bob Esponja! ¡Ya, mira, mira, mira! Ya viene, ya viene, ya viene. Mira, 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 mira. Aquí no me pillan. Parece que va despacio, pero corre, ¿eh? Corre, 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 mucho este. A ver, ahí, ahí. Vale, ya está. Yo creo estará abierto. Vamos a verlo, chicos. A ver si está abierto. ¿Qué creéis? ¿Está abierto o no? ¡Ay! No lo sé. Espero que sí. A ver. ¿Estará abierta la cárcel de este laberinto? ¡Sí! Ah, sí, sí, sí. ¿Lo habíamos abierto antes? ¿Se ha quedado abierto? Muy bien. Vale. Vale. Vamos, chicos, nos vamos. Oye, Nata. Nata, ya habrá pasado, ¿no? Sí. Nata, ¿dónde estás? Estoy por aquí abajo. Ahora voy. A ver. ¿Está o no? Chicos, ¿la veis? Yo me he aparecido en la por debajo. Nata. Mira, ahí, mira. Ah, igual se la ha cogido otra vez el Bob Esponja, pero no, mira. Ahí está. Venga, va, que te esperamos. Venga, va, que tenemos que ir las dos gatitas juntas. ¡Tres gatitas juntas! Ya voy, ya voy. Un segundito. Chicos, dejadnos en comentarios cuál es el personaje de Bob Esponja que más os gusta. Eso. ¿A ti cuál es, Luna? A mí el que más me gusta... Arenita. Arenita, sí. Sí. A mí el que más me gusta... Patricio, chicos. Patricio. Y ahora va a salir Patricio, ¿eh? No os lo perdáis. Sí. A ver si lo encontráis. A ver, ya. A ver, a ver. ¿Y calamardo? ¿Te piensas lo calamardo? También sale. Oh. No os perdáis este vídeo que nos veremos a todos. Mira, hay una puerta con un ancla. Y aquí qué hay, chicos. Ahora, ahora, venga. Pero este hombre ha tirado un problema en la barriga, ¿eh? Vaya, mira, el váter. Mejor sitio, ideal. Claro. Oye, pero vamos a ver qué hay en cada váter, ¿eh? Aquí qué hay. Mira, aquí está el agujero para bajar. Aquí hay un váter roñoso. Y como venga Bob Esponja, a correr. Este sí que está roñoso. Uf, qué peste. Uf, qué peste. Está lleno, está embofado. Así que nos vamos a ir por el agujero, ¿no? Sí, sí, vamos, vamos. Venga. Venga, vamos abajo. Vamos cavando. Un, dos, tres, cuatro. Con esponja en internet. Calabardo. Y patriciando todo es un señor cangrejo. De mucho dinero. Y su hija perla es una cerda. ¡A la venganza! Se las sabe todas, ¿eh? Ahora se ha caído. ¡A la venganata! No pasa nada, venga. Venga, sígueme, que yo soy una pro. Ya verás. Ahora por decirlo no voy a caer. Venga, no, no, no. Que vosotras podéis. Venga, aquí hay algo de calab... ¡Mira! Este es el malo Plankton. ¿Pero quiere algo? ¿O solo está para hacer bonito? Para hacer bonito solo, chicos. Más barra que no nos haga nada. No, mejor que no. Vámonos. Venga, vamos a pasar por aquí. Y aquí. Y ahora llegamos a un puente que se caen los peldaños. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Nata, ¿dónde estás? ¿Se ha dado suerte a caer? Es que esto es un poco complicado. Espérame, estrella, te voy. Madre mía, Nata, chicos. Uy, qué raro, porque Nata siempre va a la primera. Sí, sí, yo creo que se pone nerviosa con el calabón. ¿Qué haces? ¿Dónde vas, Nata? Es que quería probar si por aquí se podía. Pues por ahí no. No, ¿no ves que no? No, ¿no ves que no? Ah, quiere ir por el barco ese que hay ahí. Madre mía. Venga, va, que te esperamos. Venga, Nata, ¿qué tú puedes? Vale, voy a intentar. Es que no sé por qué hoy me cuesta mucho saltar. Me parece que me he comido demasiadas hamburguesas. Claro, y estás toda ahí en la barrigota llena. Claro. Y claro, no puedes ni saltar. Venga, ya está aquí, chicos. Venga, va. Vamos. ¡Oh! Vamos a ver el puente este. Mira, mirad que se se va a romper, ¿eh? ¡Este se va a romper! ¡Oh, no, estrella, no! Bueno, menos nada que aparezca aquí, no pasa nada. Mira, esta vez te agrada mata. Sí, ahí está. ¡Niña, va, venga! ¡Niña, siempre igual tú! ¡Mira! ¡Chicos! ¡Hola! ¡Mirad lo que he visto ahí, estoy súper emocionada! ¿Qué has visto? Mira, 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 mira. ¿Una cara? ¡Pero, mira! ¡Unas cangreburgers gigantes, chicos! ¡Hala, qué pasar por encima de ellas! ¡Sin comérselas, estrella! Bueno, ya me pego un poquito. ¡Hala! Eso es una súper bola, chicos. Mira. ¡Bóndiga! Y estamos en el fondo del océano, ¿lo veis? Es que hay que correr deprisa, estrella. Claro, pero ya. Mira, pasa nada, vamos a hacer. Oye, que voy al revés. Se me he equivocado. Jeje. Es que quería pasar otra vez por las hamburguesas. ¡Ay, cualquier excusa es buena! Ah, no, pues también se la han cagado, Anata. También me he matado. ¡Venga, vamos, corre, corre, corre! ¡Venga, venga, venga, venga! Antes de que venga. ¡Corre, corre, estrella! ¡Hala, se me molestaba eso! Ah, este, ya está. Venga, 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 venga. Ahí viene otra vez. ¡Cuidado, venga, venga, venga! Antes de que venga la siguiente. ¡Correr, correr! Vamos, vamos. Ya estamos. Estoy ya salvada. ¡Nata, Nata! ¿Dónde está Nata, chicos? Nata se me ha cargado. Estaba mirando una albóndiga gigante. Claro. Que no es una albóndiga, Nata. No, que es un pedrolo. Es una piedra gigante. ¿Dónde está Nata? No viene. Nata. Estoy, ahora estoy, ahora estoy. Un momento. Venga, va. Es muy simple que esperarte, ¿eh? No te comas la albóndiga. ¡Mira, llena! ¡Ah! ¡Uf! Por los pelos. ¡Qué suerte! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Ya estoy aquí! Muy bien, Nata. Venga, vamos a subir para las escaleras. ¡Venga, vaya! ¡Vamos! Llevamos Nata y Luna y Estrella. ¡Oh, miradlo! ¡Patricio, chicos! ¡Ah, sí! Pero es bueno o malo, es malo. ¡Malo, es malo! ¡Nos viene por nosotros! ¡Cuidado! ¡Vale, vale, vale! ¡Ahí te puedes guardar en algún lugar! ¡Ya no, no! ¡Corre! ¡Oh, no! ¡Te corrió! Me ha pillado Patricio. Vaya, hombre. Patricio, bobespongas son malos. ¡Vale, malísimos, eh! Mmm. ¿Y qué hay que hacer aquí, entonces? Hay que darle ahí a lo que hemos visto. ¡Oh, que viene, que viene, que viene! Entonces abría la puerta, ¿vale? Vale, vamos a tener prisa. ¡Lo tienes muy cerca! ¡Lo tienes muy cerca! ¡Lo tienes muy cerca! ¡Sí! ¡Venga! No, no le ha dado. Sí, le ha dado, pero me ha matado. Ahora está la puerta abierta. A ver si es verdad. Vamos a verlo, chicos. Sí, miradlo ahí al fondo, ¿ves? ¡Ah, vale! Se ha abierto. Venga, va a cerrar. Vale, pues ahora a correr. Vamos a correr. ¡Corre! ¡Vamos, vamos! Con el ancla. Venga, 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 venga. Vale. Hay unas escaleras que me han hecho. Venga, venga. ¡Ay, uy! Ahí se ha quedado. Mira, también se tira cuescos. ¡Madre mía! Esas burbujas que hay, a ver si van a ser otras cosas. Ah, y a ver si son pedos voladores. ¿Qué ha pasado? ¿Se ha dado? ¡Una bomba nuclear! ¡Alguien ha puesto la bomba! ¡Vamos a morir todos! ¡No! ¡Corre! ¡Saltad! ¡Asaquina! ¿Qué está pasando? Nos ha explotado. ¡Hola! Es que hay una opción ahí que pone, ¿lo veis? Matar todos. ¡Hala! Nuclear a todo el mundo. ¡Hala! Pero eso me han dicho que vale mil robux. O sea, ¿que alguien lo ha hecho? Alguien se ha comprado. Eso, y ha explotado la bomba. Ya esto, que gracioso. ¡Qué fuerte, no! ¡Qué heavy! Pues gracioso, ¿eh? No sé quién ha sido, pero está un poco tonto roto. ¡Mah! Vale. Mira, el sistema no sé qué. Ese, el Nor, ha explotado. Nor, 499, ha sacado la bomba. Vale. Oye, ¿y Nata dónde está? Nata, no sé si se ha aparecido entre la bomba. ¡Nata! ¿Dónde estás, Nata? A ver si lo vemos. Es que me ha dejado un poco lo que anda. Esa bomba, ¿eh? Ahora voy, ahora voy. Y tirando, ¿cierto? Es que yo he llegado arriba, pero ella no. Mírala, esta. Está ahí, está ahí. Vale, va subiendo. ¡Venga, Nata! ¡Venga, vamos, Nata, que tú puedes! ¡Venga! Es que yo creo que yo he saltado justo al último momento, y todavía he empezado ahí. Pero ella estaba subiendo. ¡Ah, pobrecita! Antes de yo volver a empezar. Vale, vale. Ya estamos, chicos. Estamos los dos. ¡Citas tres! ¡Unidas! ¡Jamás se le van vencidas! ¡Venga! ¡Quién vive la piña debajo del mar! ¡Vamos, esto! ¡Ja! ¡Vamos allá, chicos! ¿Esto qué es? A ver, esto es un mirado o algo, ¿no? Aquí hay que darle la palanca y sube. Nata ya está borrando. Pero es que ya estará subiendo a lo mejor. ¡Ah, sí, sí! ¡Mira, mira, mira! ¡Cuidado que te voy a dejar la cabeza afuera, Nata! ¡Uy! ¿Lo hacemos? Vale. A ver dónde nos lleva este ascensor antiguo. Estrella luna con cuerpo entero y Nata con medio cuerpo. Oye, chicos, mirad. Aquí está Plankton y la piña. Y esto es lo de la bebida energética. Qué raro que Plankton no vaya por nosotros y nos mate. No, más adelante, ya sea. ¡Bebe más! ¡Hala, venga! ¡Toma! ¡Hala! Vamos allá y ahora nos vamos a poner a correr. ¡Mira, mira, mira! ¡Súper guerrera, estrellas! ¡Súper velocidad! ¡Oh, súper velocidad, Nata! ¿Dónde está Nata? ¡Ahora viene, ahora viene! ¿Por qué se te cobran a la súper velocidad? No, no viene. Se ha quedado. Es que se habrá caído. Ah, pues voy a seguir yo. Venga, vamos, vamos, vamos. Venga, venga, aprovecha, aprovecha antes de que se acabe. Venga, estamos aquí. ¡Oh, no! Me he ido al fondo de arena, chicos. Vaya. Pero no pasa nada. Vamos a volver a revivir con esa bebida y ahora nos lo pasamos, ¿vale? Vaya, va. ¡Olé! ¡A ver, vamos! ¡A ver, vamos! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, salta, corre, salta, corre, salta, corre, salta! ¡Corre, salta, corre, salta, corre, 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 salta! ¡Y a mí me la pilla debajo del mar! ¡Oh! Pero sí me lleva debajo del mar otra vez, chicos. Vamos allá, que ahí están las cadenas. Es que cuando tú te has matado yo he vuelto y me lo he pasado. Y ahora que aquí no me cae bien, ¿no? ¡Salta, salta! ¡Que tienes todavía la supervelocidad! ¡Ahora, ya voy, eh! ¡Venga, va, a la estrella! ¡Muy bien! ¡Oh, me trae a ver el eructo, chicos! ¡Muy bien! ¡Qué guay! Vamos allá. ¡Genial, genial! A ver, chicos. Oye, ¿y aquí el monstruo qué será? Que hay que vencer. Bueno, yo diría Bob Esponja, ¿no? ¿Y Bob Esponja? Chicos, no lo perdáis. Que ahora llegaremos al monstruo final y sabremos si Bob Esponja es Patricio o quién es. ¿Dónde hay una escalera? ¿Aquí? A ver. A ver. Aquí habrá más. Mira, sí. Yo la estoy buscando por aquí, estrella. Mira. ¡Me la llevo! Ah, sí, ya la llevo ya. No, hay que darle aquí, ¿vale? Y ahora cogemos la escalera, chicos. Porque hay que darle ahí para que baje una trapa. Ahora lo veréis. Vale, vale. Venga, vamos a... ¿Qué no puedes pasar, estrella? ¡Madre mía! ¡Hostia, la calla! ¡Ay, es poco grande! ¡Muy bien, es maja, eh! Mira, ahí salió una tapa arriba ya. ¿Veis? Sí, por ahí arriba, por ahí arriba. Porque ese botón hay que pegar, ¿no? Apretalo. ¿No? ¿No se aprieta? No sé, no. Vale, hay que subir por aquí y darle. Ah, ¿ahora? Muy bien. Y ahora hay una escalera, ¿la ves? A ver si consigo salir de ver. Igual tienes que ir un poquito más para adelante la escalera, estrella. ¡Ahora, ahora, ahora! Muy bien, muy bien. Vale. Mira, ahí está Nata. Ahí está Nata, venga. Venga, venga, vamos, Nata. Ya voy, venga, que se estaba estelando. Uy, Dios mío, ¿y esto qué es? ¡Oh, my God! ¡Oh, oh! Esto hace mucho aire, chicos. ¡Uy, Dios mío, Dios mío! Y abajo está lleno de ganchitos. ¡Venga, venga! ¡Que me está empujando el aire! Venga, estrella, que tú puedes. Venga, venga, se está tu estrella. ¡Corre! Salgamos de aquí de prisa. Ya estamos. Mira, ahí viene Nata. Venga, Nata, que tú puedes. ¡Ay, que hay, no! No te caigas. No, no. ¡Uf! Es que esto cuesta. Muy bien, Nata, vamos allá. Venga, por las escaleras. Yo primero. No, no, primero, voy yo. Venga, vale. ¿Y ahora qué? A ver, a ver. ¡Oh, no! ¡Te veía! ¡Te veía así, te veía así, estrella! Un gato pinchado en un pincho, chicos. Vale, aquí hay que ir de tubería en tubería, ¿vale? Y poquito a poco. Si no, gato por uno. Sí, gato a la parrilla o al pincho. Al pincho. Gato al pincho, chicos. ¿Esto qué es? ¡Ay, qué susto! Ya pensaba que te habías caído. Tengo que subirme aquí arriba, ¿no? A ver. ¡Oye, Nata! ¡Yo ya me lo he pasado, estrella! ¡Madre mía! La Nata, eso de saltar por las plataformas. No sé si quieres. Se queda súper bien, ¿eh, chicas? A ver, vale. Pues ahora tengo que subir por ahí, que hay una especie de escalera, ¿lo veis? Pero al revés. Por aquí, subo. Vale, muy bien. A la otra, mira. Ahí está la Nata, ¿no? Ahí arriba. Sí, 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 está allí. Las válvulas. Cierra las válvulas. Bueno, primero pasemos esto. Vale. A ver. A ver, si no me caiga. ¡Ay! Mira, Pipa nos dice amistad. Pues vamos a decirle que sí, ¿no? Vale. Aceptamos. Hola, Pipa. Chicas, si nos... Y chicos, si nos veis por ahí, darnos una solicita de amistad y nos aceptaremos, ¿vale? Claro. ¿Veis que aquí hay unos chorros? Ah, sí. Este está parado y este no. ¡Ay, ay, ay, ay! Pero el chorro te mata, Estrella. Es verdad, no me acordaba. Entonces hay que ir a las cerdas de todas las válvulas, ¿vale? Primero cerrarlas todas. Cierra para que se gasparen. Hemos cerrado una, por eso no va una. Ahí abajo hay otra, ¿vale? Sí. Y al otro lado hay otra. Sí. Así que vamos a cerrarlas, chicos. Vale. Eso, que si nos veis por ahí jugando, jugar con nosotros igual se ha dicho algún vídeo, ¿vale? Claro. Venga. Y si queréis que hagamos algún juego en especial, déjalo en un comentario. Sí, sí. Que nos encanta jugar con los ramblos. Y los creemos todos. Eso. Y os pondremos un corazón, por lo menos. Venga, ahora hay que ir a la válvula que había allí, ¿vale? Venga. Vamos allá, chicos. Vamos, que no haya ningún chorro de aire por el medio, sino malo. Si no, malo, malísimo. Oye, y aquella válvula como voy, me tengo que quitar. Cuidarte y ir justito donde está la tubería. Uf, complicado. Esto es complicado, chicos. It's very difficult. ¿Lo conseguiremos? Venga, vamos a intentarlo. Venga, vamos. Va. Vamos a ponernos aquí. Ahí, justito. Ahí, ahí, ahí. Muy bien, muy bien, Estrella. Cerramos aquí. Vale. ¿Queda alguna más? Yo creo que no, ¿no? ¿Queda alguna más? ¿Barra más? Hemos cerrado tres y había tres chorros de gas que queman. Por lo tanto, podemos pasar. Vamos a ver. A ver. Uy, pues por ahí te había salgado gas, ¿eh? Sí, ¿dónde? Ay, yo me ha parecido ver algo. Bueno, no sé. Tira, tira, a ver. Pero, vamos allá. Vamos a ver. Ay, ay, ay. ¡Madre mía! ¿Cómo ha ido, chicos? Casi me caigo. Qué peligro. Veis, aquí están todas cerradas y ya podemos pasar. Muy bien. Y vamos a ver que yo creo que Nata ya está ahí, ¿o qué? Sí, yo creo que sí. Nata, ¿ya has llegado? Sí. Vale, sí, ha llegado. Madre mía, Nata, esto es un actor, chicos. Oye, Luna, ¿podrías jugarte un poco, eh? ¿Yo? Venga, va, te dejo a ti un poquito, va. Venga, vale. ¿Qué hago? Ah, vale. Aquí paso aquí. Espera, voy a comer un poco de pie, porque tengo hambre. A ver, a ver, a ver, a ver, sigo jugando tú, eh. Venga, vale, va. A ver, yo sigo a Nata y a ver. Mira, Nata. ¿Nata me tengo que tirar? ¡Oh, mira, mira, mira! ¡Oh, salió! ¡Me lleva el aire! ¡Me voy a saltar! ¡Me voy a arriba! Vale, vale. ¿Cuánto día no te ves? ¡Salta! ¡Uf! ¡Amarillo, salta! ¡Amarillo, salta! ¡Amarillo, salta! ¡Ay, ay! ¡A viene, déjase! ¡A viene, déjase! ¡A viene, déjase! ¡Salta! ¡Corre, corre! ¡Venga, venga, venga! ¡Salta! ¡Ay, casi estaba! ¡Qué lástima! No pasa nada. Vuelvo a intentarlo. Vale, vale, a ver. ¡En el amarillo tengo que saltar, eh! Sí, antes de que se acabe el agua. ¡Salto! ¡Vale! ¡Ahora, ahora, ahora! Aquí es donde me han matado. ¡Salta! ¡Salto! ¡Salto! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Sí! ¡Ah, no! ¡Ahora, te ha matado aquí! ¡Venga, salta! ¡Aquí! ¡Mira cómo parece que baila un bra... ¡Dans! ¡Toma! ¡Te lo has pasado! ¡Toma ya! ¿Qué te parece? ¿Y Nata? ¿Nata viene por ahí? A ver, mira el chico, mira el fondo. ¿Viene por ahí? ¡Nata! No, no está allí. Igual ha subido ya. No, no, mirad bien. Ahí viene una gata gorda gris ahora tremendo. ¡Ah, sí, es verdad! ¡Estoy aquí! ¡Uy! ¡Salto! ¡Salto! ¡Y salto! ¡Vamos! ¿Has visto que ha girado todo y estrella? Sí, no me has oído, ¿verdad? ¿Lo qué? ¡Nada, mamá! Nada, nada, venga, subamos las escaleras, Nata. ¡Venga, chicos, salir para arriba! ¡Vamos allá! ¡Vamos! A ver. Venga, yo le dejo a Nata que vaya primero y así. ¡Mira! ¡Ahora volamos! ¡Uh, cómo mola! ¡Venga, salta, Luna! A ver. Y si salto, ¿me lleva la hélice para arriba? Creo que sí. ¡Al lado! A ver. ¡Ah, sí, 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 sí! Ahí estamos muy bien. ¿Hay que meterse la agujerosa? ¡Ahora! ¡Venga, chicos, que la Luna es una pro! ¡Venga, vámonos! Oye, Nata, lo que te he dicho era broma, ¿eh? ¿Lo qué? No sé de qué me hablas, estrella. Bueno, nuestros amigos lo saben, chicos. ¡Cuidado! ¡No está aquí en el escala malo! ¡Oh, oh! ¡Que viene por nosotros! ¡Venga, por una sartén enorme! ¡Oh! ¡Dónde me meto! ¡Dónde me meto! Hay que coger el comida zoom, que es el bazooka. ¡Ah, vale! Y disparar el comida. ¡Cial, vale! ¡Venga! Cogemos y coge la Luna. ¡Vale! Y va disparando, ¿vale? ¿Pero este es el último? No, 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 no es el último. No, como ya era con el bazooka. Ya pensaba que era el último. Hay otro después de este, chicos. No lo preferís. ¡Vale, vale! A ver, tenemos a Calamardo. ¡Dispara! ¡Oh, pero ahí, 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 vale! ¡Vale, toma, toma! ¡A Calamardo, malo! ¡Venga, venga! Yo creo que si te haces el zoom, más pequeñito le podrás disparar. ¡A ver! ¡A ver, a ver, a ver, a ver! ¡Me ha dado, me ha dado! ¡Me está dando sartenazo! ¡Jiji, qué gracioso! ¡Venga, Calamardo, tú! ¡Venga, ponte así de lejos muy bien! ¡A ver, Dios mío! ¡Para! ¡Para! ¡Muy bien, muy bien! ¡Toma, toma! ¡Ahora, ahora, sí! ¡Así, así! ¡Le está bajando! ¡Pero tiene mucho! ¡Uy! ¡Venga, venga! ¡Chicas, el truco es ponerse de lejos con tú y de arriba! ¡Vale, yo estoy intentando esto! ¡Venga, mira, mira! ¡Que ya casi lo tengo! ¡Sí! ¡Toma! ¡Venga, Luna! ¡Que eres una proteína! ¡Calamado, Calamardo! ¡Toma ya! ¿Y Nata qué hace? ¿Sigue luchando? ¿Nata? ¿Nata? ¿A ver si se ha ido? Se la ha comido Calamardo. ¡No! ¡No, Nata! ¡Está luchando con Calamardo! ¡Ah, todavía está luchando! ¡Venga, Nata, que tú puedes! ¡Venga, que tú puedes! ¡No me pegues, carterazo! ¡Venga, venga, tígatelo abajo! ¡Toma! ¡Va disparándome hamburguesas! ¡Ya, este hay que tirarse! ¡Ahora se me ha ido! ¡Mira, se tira a Luna y va rápido! ¡Uuu! ¿Y tú qué? Yo no voy. ¿Qué haces? ¿Por qué vas tan poco? ¡Oye, va! ¡Venga, Luna! ¡Es que a mí no me ha bajado! ¡Sí, qué gracioso! ¡La super lucha! ¡Madre mía! ¡Nata, ya te ha ido abajo! ¡Yo no sé por qué no voy, estrella! ¿Qué te da vértigo o qué? ¿Tenía que apretar a un botón o algo? No sé, yo creo que se ha hecho. O sea, se ha... Que lo pilla el juego o algo. ¡Qué raro! Lo que pasa es que cuando llegues arriba tienes que pegar un super salto. ¡Gatulo! Y si vas así, con esta velocidad, ¿me da a mí qué no vas a hacer? A ver, yo poco a poco. A ver, así lo veo tranquilamente. ¡No, no, no, no! Todo esto así de lento, la verdad. ¡Me voy a dar un paseo! ¡No, no, no, no! ¡Y que me va la pena debajo del mar! ¡No, me esponja! ¡Mira! ¡Había pasada vuelta, ¿no? Todos pasan corriendo y yo voy super lenta, estrella. ¿Qué has hecho, Nata? ¡No soy Nata, que soy Luna! ¡Ay, qué has hecho, Luna! ¡No lo sé! ¡Ay, señor! ¡Qué lío! A ver, entonces ahora tienes que ir aquí y tienes que pegar un super salto y pasar allí donde estará Nata. ¡Buah! ¿Dónde pones arriba? Mira, ahí está Nata, ¿la ves? ¡Ah, sí! ¡Dina, salta, valiente! Pues mira, al agua me voy. ¡Hala! ¡Bah, claro! No tenía impulso. Vale, entonces tenéis que saltar y correr. ¡Salta ahora! ¡Ahora! ¡Salta, rápido! ¡Muy bien! ¡Ahora sí, ahora sí! ¡Hoy un poco de lado! ¡Bah, madre mía! ¡Madre mía, qué tortazo! ¡El salto más chulo del mundo! ¡Muy bien! ¡Lo habéis conseguido, chicas! ¡Venga, tenéis que subir por la escalera esa, muy bien! ¡Hala, a ver! ¡Venga, va, que yo voy a primer, ¿eh? ¿Sabéis qué hay aquí? Sí, sí, os da la Nata, ¿eh? ¡Salida! Bueno, salid. ¡Dina, mena! ¿Esto qué hay, chicos? ¡Ah, pues nos ha salido disparado para arriba! ¡Hala! ¡No, no! ¡Oh, no, lo rojo! ¡Ah! ¡Tan, tan, 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 tan! ¡Ah, ah, ah! ¡Uf! ¿Te está dando? ¡No lo sé! ¡Yo tengo otra! ¡Ay! ¡Hay que robar! ¡El diamante! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, venga! ¡Uf! Menos manos. ¡Muy bien! ¡Ay, ahora ahí! ¡Ay, ay, ay! ¡Sí, vale! ¡Vale, vale, vale! ¡Venga, vamos, Nata! ¡Uf! ¡Lo habéis conseguido, chicas! ¡Venga, nada que viene! A ver. A ver, a ver. ¡Oh, oh! ¿Qué es esto? ¡Oh, oh! Me da que es el final. ¡Oh! ¡Ah, no! Utiliza tablones para cruzar. ¡Ah, vale! Vale, hay que buscar los tablones que hay arriba, chicos. ¡Ah, vale! Y ponernos ahí, ¿vale? ¡Vale! A ver, venga. Muy bien. Vale, esto ya me lo sé. Sí, sí. Esto lo domino, que no veas, estrella. ¡Mira, por aquí uno! ¡Ay, vos! ¡Ya te veo, que lo dominas, ya! ¡Vaya, hombre! ¿Y ahora qué puntos? ¿Puedes pasar o qué? ¡Ay! ¡No lo sé! A ver, yo creo que con uno, si lo vas cogiendo, lo vas pasando de un lado al otro, puedes pasar, ¿no? Bueno, mientras no me caiga este, si no ya, malo. Venga, te vas a ver. A ver. Ponlo donde caiga, ¿eh? Ay, ay, ay. A ver, así, así, así. ¡Ah, ahora! ¡Ah, así! ¡Ay, venga, dale! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Ay, uy, uy! ¡Madre mía! Venga, vuelve a coger el otro. ¡Cógelo! No, no, así, muy bien. Venga, así, te voy a pasar el otro. Y así con uno le puedes pasar todo, si quieres. A ver, así. Vale. Vale, yo creo que sí, mira, con uno es suficiente. Sí, sí. Oye, Natalia, con uno es suficiente, ¿eh? Yo voy a coger los otros, que si están ahí es por algo. ¿Dónde están, Natalia? Está ahí, con los tablones, mírala. Ahí, Natalia, uno. Mira, si voy a buscar el otro, pero que con uno es suficiente. No se fía. No. ¿Qué le ponen los tres? Porque hay tres. Vale, pues ahora que pongan los tres. No, pues nada, hola, venga. Venga, tranquila, venga, uno. Pasará volando por ahora. Muy bien. ¿Eh? Ahora pone el otro. Si le ponen tres es por algo. ¡Ah, hombre, venga! ¡Hombre, va! ¡Venga, Natalia! Oye, y tengo una idea, chicos. A mí me gustaría probar lo de las... ¿Cómo era? Lo de las posiciones esas. Hay una ocasión aquí que puedes bailar y todo, ¿no? Ajá, pues venga. A ver, a ver, va. Coge tú el mando. A ver si... Es que yo no me ha quedado. Mira aquí, chicos, si os ponéis emotes, mientras acaban acá, podemos saludar, ¿veis? ¡Hola, chicos! Y podéis volver a poner otro emote, que es... Este que es... ¡Miau, miau! ¡Una ola! ¡Venga, que ya viene! ¡Está comisitado! ¡Miau, mamaca! ¡Sí, bien! ¡Oh, no! Ahora sí. ¡Eso es el monstruo, chicos! El monstruo final. ¡Viene, viene, viene! ¿Qué es? Ah, no, no, no. Es Bob Esponja Robot. Se ha quedado enlugueado, chicos. ¡Hala! ¡Aprovechemos ahora! Toma, toma, toma. Es que no está cocinando piñas y hamburguesas. Sí, piñas y hamburguesas. Pues mira, por lo menos no lo cargamos, ¿vale? Venga, venga, pues sí. Vale, dale. Te damos lo cargamos, ¿vale? Vale. Mira, mira, sí, si no avance, no avance. ¡Oh, pero sí que tira! Sí, sí, pero yo creo que no avance, porque si no, veas. Chicos, ¿qué tiene? Bob Esponja la cara. ¡Cala, me está moviendo! Ah, son tres mandos. Claro, ahí está arriba de todo. Toma. ¿Ole? Vamos, ahora ya es nuestro. Oye, muy bien. Toma ya. Toma, es que somos buenas, ¿eh? Somos unas máquinas. Hombre, encima no se movía más fácil aún. ¡Mira! Me están disparando a ver. ¿Quién es? ¿Por este? No, no. Estás probando tu el bazooka. Ah, vale. ¡Uy! Mira, el coche de Bob Esponja, chicos. Y encima va... Plankton, Plankton. ¿Nos vamos a repartir hamburguesas? ¡Nos vamos! ¿Quién ha pedido una hamburguesa? Mira, mira, y esto es todo el fondo de bikini. Ah, es verdad, qué chulo. Y todas las casas. Y todo lo de Bob Esponja. ¡Cómo mola! ¡Mola! ¡Guau! Sí que está chulo, sí. A mí me encanta este juego, ¿eh, chicos? Sí, ¿ahora dónde iremos? No lo sé. A ver. Ahí está. Estamos aquí. Oye, ¿Nata dónde está? Nata, no sé. Hemos perdido a Nata. Ay, ¿se le ha comido Bob Esponja? ¿Tú crees? Ha hecho una... No, está ahí. ¿Qué pasó? ¿Te decíais? Nada, vamos a dispararnos un poco con la mazaca mientras llegamos ahí, ¿o qué? Ah, vale. Esto podemos disparar, ¿ahora? Sí, mira, mira, mira. Toma. Te voy a disparar la piña. Ah, ah. Y una hamburguesa. Hola, hamburguesa, pizza, hamburguesa, manzana, manzana. Ay, qué raro que salga algo saludable de esa mazaca. Una pizza, una piña, una mazana. Toma. Un plátano. Es que quieres ver uno malo y te habrás quedado sin munición. No, pero mira, Bob Esponja puede disparar. ¡Lala! Oye, ¿y dónde llegará esa comida? ¿Se la comerá algún tiburón? ¿Viene el fondo marido? Ay, guay. Toma. Hola. Venga, venga. Vale, vamos a subir por ahí, chicos. Vamos, vamos. Venga, vamos, Estrella, vamos arriba a ver qué hay. Venga, vale, va. Yo creo que ha sido el final, ¿eh, chicos? Sí. Hola. Y se mató. La nata se cayó. Muy gracias, Estrella. A ver, Estrella, pero ya te vas a caer tú. Se va. Mira, mira, si no se había nata. Yo creo que sí, que me voy a caer. Oh, y aquí no tienes nada que hacer. Me tengo que matar. Oh. Bye, bye. Bye, bye. Nuestre bye. Bye, bye. Mira, ahí va la nata, que también se ha caído o algo, ¿no? Ey, ¿qué pasa? Que me he caído, sí. Venga, va, que ya estamos, chicos. Venga. Vamos a llegar al final y escaparemos de la cárcel de Bob Esponja. No lo perdáis. A ver, por aquí. Subimos por aquí. Ahí, ahí, venga. Venga, que ya tenemos que ir. Venga, que está ahí arriba del todo. Ahí ya se ve una escalera. Vamos, escalera. Subimos. Muy bien, muy bien. A ver, ¿cuatro qué es? No tengo ni idea. No tengo ni idea. Muy bien, ¿eh? Y el otro que no hay nada, no vale, ¿no? No. No tengo ni idea. Qué divertido. ¿Y el cuatro o el cinco? Sí, el cinco no hay nada. Vale, pues este. Muy bien. Estamos a punto de llegar. Mientras viene nata, estoy probando cosas que no se que hace nata. Es que hay que ver, ¿eh? Esto se me está complicando un poco. Venga, que te pego unos tiros mientras subes. Nata, a ver dónde está. Cuando venga, ¿puedo? Le pegas hamburguesazo. Le pegas hamburguesazo o le pego pizza. Mira, ahí está, ahí está. Toma. Hola. Toma. Oye, Estrella, que esto ya me está gustando. Solo falta que me vayas tú tirando cositas. Toma. Toma. Mira, ahí te gusta la manzana, hombre. Mira, mira. ¡Epa! Y pátano. Prepárate que cuando llegue verás tú la hamburguesa que te voy a dar. Toma, un pátano. ¡Oh, no! ¡Por tu culpa, Estrella! Sí, sí, sí. Qué divertido, chicos. A ver, a ver si yo le voy a dar un... ¡Oh! Toma, pizza. ¡Ale! ¡Toma! Venga, ahora ya llega. ¡Ale, ya estamos! Venga, vamos, chicos. A ver qué hay. ¿Qué se va? A ver, a ver. ¡Wow! ¡Un helicóptero! Mira lo que había dicho yo, ¿eh? No tenía ni idea. ¡Nos vamos al helicóptero! ¡Bueno! ¿Quítamos la bazooka? Sí, quítalo. Por eso que si no, entrarás en el helicóptero. Pero no está parado, ¿no? No, ¿no se puede poner en marcha? No sé, a ver, vamos a subir. No, entra, entra. Algún mantito habrá. ¿Sí? ¿Estamos dentro? A ver. ¡Vamos, llamos, llamos, llamos! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Oye, adelante, venga, que no fuera! ¡Adiós! ¡Me voy! ¡Espérame, entre ya! ¿Por qué no voy a ir hasta, chicos? Porque se habrá subido en su helicóptero. Ah, vale, es verdad. Mirad, aquí estoy yo. ¡Bueno! Pues esto ha sido el juego. Yo creo que lo hemos pasado ya, ¿no? ¡Ay, sí! ¡Cómo mola! Oye, a ver, espera. Que aquí, después de pasarte el juego... Toma, mira, mira. Nos ha seguido en vienda. Te dan cosas. Te dan cosas de velocidad y demás. ¿A qué nos ha tocado? ¡Hala, yo soy de ahí arriba! ¿Has visto? Ya lo he visto. ¡Súper velocidad! ¡Uh! ¡Guau, para correr! Baja gravedad. No sé qué es. ¡Súper salto! ¡Hala! ¡Uh! ¿Te podéis pasar el juego así? Aún más rápido, claro. ¡Ah! A ver, ¿qué hay ahí? ¡Ahí, ahí! ¿Has visto? ¡Ah, sí, está ahí según lado, eh! A ver, mira, mira. ¡Cómo corres estrella! ¡Uh! ¡A ver! ¡Mira! ¡Ah, hemos salido a principios, chicos! ¡Ah, vale! Y ahora estamos súper velocidad. ¡Míralo! ¡Ay, Jibre! Tirándose cuscos. ¡Na, na, na, na! ¡Te hemos ganado! ¡Somos los mejores! ¡Toma ya, chicos! Bueno, chicos, pues nada. Esto ha sido el juego. Si os ha gustado, darle un súper like. Y no olvidéis de suscribiros al canal. ¡Y compartir con todos vuestros amigos! ¡Guau! Voy a intentar pasar de lo súper rápido, chicos. A ver si lo consigo. ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí!